¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar una receta muy típica de aquí, de Estados Unidos o de Inglaterra, que yo no sé de dónde es origen. Y el plato que vamos a preparar es chicken pot pie o tarta de pollo. Así que el plato que vamos a preparar es chicken pot pie y los ingredientes. Vale, tenemos primeramente un tercio de mantequilla. Aquí están los ingredientes. Primero, vamos a preparar un tercio de cebolla picada. Un tercio de harina. Un tercio de harina. Luego, una cucharada de sal. Y ya hemos de preparar un ¿Las cucharadas pequeñas? Una cucharadita de sal, otra de pimienta Una taza, tres cuartos de caldo de pollo Luego, uno barra segundo de leche, pequeña Luego vamos a echarle verduras Yo en este caso he puesto que es igual dos tazas entre zanahorias y patatas Vamos a echarle una mezcla de vegetales En nuestro caso vamos a usar patatas y caras Una cucha por cada, dos cuchas en total Y una pechuga de pollo como esta Y tenemos la mezcla de hoja Vale, primeramente la preparación va a ser que vamos a encender, precalentar el horno Y en grados, en España, serían 218 grados Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir el horno, abrir el fuego Y vamos a ponerlo en una cacerola En una cacerola Vamos a poner la mantequilla derretida Vamos a agregar el masら Pero una vez que la mantequilla Una vez que la mantequilla Está derretida, vamos a echarle la cebolla, y la vamos a dejar que se cocine hasta que esté doradita. Entonces, cuando la cebolla ya está doradita, ya estará tierna, pondremos la harina, y después agregaremos la leche, y después le agregaremos el caldo. Y estaremos removiendo hasta que los ingredientes que hemos mezclado hayan espesado. Y después le agregamos hasta que los ingredientes sean, ¿qué es lo que se llama? Sí. Sí. Así que los ingredientes sean, ¿qué? No, 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 no. Esta receta a mi familia les encanta, entonces ahora que ya está la cebolla más doradita procedemos a echarle la harina por unos minutos, no mucho, evitando que no se queme la harina. Pero que no esté crudo tampoco la harina, como esto y ahora vamos a poner la leche y mezclamos. Y ahora que ya se está mezclando más vamos a echarle el caldo. Y ahora que ya está mezclado a la harina, vamos a añadir el bro, el chicken bro. Gracias. Hay que tener paciencia y ir removiendo para evitar los grumos. Así que tenemos que tener paciencia y asegurarnos de que no hay problemas. Y ahora que ya está mezclado a la harina, la harina, la harina, la harina, la harina, la harina. La harina, la harina, la harina y el caldo de pollo ya está más espeso. Así que ya está, casi ya está reservado. remove very constantly is now is more thick than before we remove it constantly mix it and move and move it around constantly está más esto entonces ya que tenemos esto vamos a tenemos que cortar en trocitos pequeños la pechuga de pollo pero vamos a cerrar el fuego y ahora vamos a proceder a cortar en trocitos pequeños el pollo y ahora voy a seguir mezclando así que estoy usando y ahora voy a ponerlo y ahora voy a ponerlo y ahora voy a ponerlo aquí no, déjalo no, déjalo y ahora voy a ponerlo corto te voy ya 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 Entonces, este plato es bastante económico. Este plato es muy económico y saludable, porque tiene todos los nutrientes que necesitas para tu cuerpo. Ahora, echamos pollo en la cazuela. Y después las verduras se mezclan bien. No, no, hazlo con la espátula. Ok, entonces, una vez mezclado la masa, la base que irá dentro de... de la tarta. Ya, pero, ya, once we, once this is, this is ready, we'll put it in here, in the pie crust. Pondremos la mezcla, el relleno dentro. Primero, we'll put the filling inside the pie crust. Ah, well, on the pie crust. Con la masa... Esta masa es una masa para... ideal para hacer pasteles, como pastel de manzana. Y esto también, el chicken pot pie. Y una vez que tengamos el relleno dentro... Y una vez que tengamos el relleno dentro... Lo cubriremos con una masa de quebrada, como esta. La desenrollaremos, como está aquí, desenrollada. Y la cubriremos. Y después lo pondremos en el horno. Cuando tengamos esta pasta, esta masa encima, la sellaremos. Once we put that... Yeah. Crust the dough on the... On top of the filling and the other thing of dough. La sellaremos. We will seal it. Para que no se abra. So then it doesn't open up. Like an enormous pie. Como esto. Like... We're gonna do it like this. Ok. Entonces... 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 Espera. Venga. Entonces... Vamos a... Unirlo con la parte de abajo. La uniremos la parte de arriba. I'm going to... Un... 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 Y cuando ya esté todo... todo sellado. Once we have... All... of it... Sealed. En esta parte interior... en la parte del centro... In the middle part... We'll... make some cuts. 가�pot... Un... ¿Qué? ¿Por qué hacemos eso? No lo estás haciendo bien. Pues porque así, mientras que se está poniendo en el horno, no explota la masa. No se rompe. Entonces, una vez que lo ponemos en el horno, la pie no explota. Como se rompe. Exacto, no se rompe. Lo importante es que no queremos que la masa se rompa. No tendríamos cena, lo que... Es el messy one. Ya. Entonces... Con un cuchillo. Con este cuchillo haremos... Entonces, con este cuchillo, vamos a hacer los cortes. Un corte aquí. Un corte aquí. Otro corte aquí. Otro corte aquí. Otro corte aquí. Aquí, y aquí. Y entonces, lo pondremos al horno. Como ya he dicho, en Fahrenheit es 4.25. En grados centígrados, sería 218. En Celsius, sería 218. Ok. Ana, ¿quieres hacer los honores? ¿No lo quieres poner? Y se pondrá en el horno por como 30 minutos. Y así, lo pondremos en el horno por 30 minutos. O hasta que la parte de arriba esté dorada. O hasta que la parte de arriba esté dorada. 30 minutos y este es el resultado. No lo toques porque quema. Sí, se toque. Así que, 30 minutos ha pasado y aquí está el resultado. Y le traen un poco más. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado esta receta y que si os animáis y lo hacéis, que nos indiquéis porque es, que os ha parecido y si os ha gustado. Así, esto es el resultado. El chocolate pot pie, ¿verdad? Please, please comment down below if you, if you want to, and tell us how the result, what the result was, and if you like it, or no, or, well, any, or if there's any questions, comments, and it's all. Well, bueno, pues, que espero que, o sea, este es otro video de Sticky Situation, y hasta la semana que viene, o hasta el próximo video. This is another video of Sticky Situation, family, and the next, then see you till next, and see you in the next video. Bye.